Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy, por fin voy a estar abriendo todos estos paquetes que he estado juntando y lo hice con un propósito. Quería enseñarles y poderles dejar links y todo, porque luego los ando usando en el canal de vlogs y me preguntan y se me pasa a enseñarles, así que todo lo que vean en este video estará en la descripción, así que vamos a comenzar. Es un poco de todo, pero más que nada creo que de Amazon y les digo igual, les voy a dejar todos los links. Voy a comenzar por este paquete, creo que es de Nordstrom, son un montón de cosas random, como raras, no los he abierto la mayoría. Ok, sí, este es de Nordstrom Rack, ahí me gusta comprar como cosas de marca, de nombre, pero te salen un poquito más barato, es básicamente como la Ross, la Burlington, algo así, pero cosa que aquí sí les puedo dejar links. Lo que compré fue esta batita para Danielito, pero miren qué bonita, tiene orejita, se la agarré de cuatro años, creo que ya no había más grande, pero hay más chiquita y apenas esta creo que le va a quedar bien, ya que la vea, le va a encantar. Eso fue lo primero que ordené. Tengo esta otra, no estoy segura de dónde es. Ok, es de Nike, es de Nike, ordené unos tenis para mí me parece, pero creo que también les ordené algo a los niños. A ver, por si no sabían, me encantan los tenis, tengo una, no es una colección, pero tengo bastantes tenis. Pensé que eran negros, ya ni me acordaba muchachos. Agarré estos, hay otros que son como altos, pero la verdad estos se me hicieron bonitos con la raya aquí como beige, café, que es, porque tengo ropa de este color y se pueden usar estos tenis como hasta para salir. Y saben qué, si están interesadas, esto es cuero, entonces eso está bien, no es piel, porque te van a durar más tiempo limpios. Se ven chiquitos, ¿qué número es? Dice que 25 centímetros, ok, es talla 8, está bien, yo soy 8. Ya me estaba asustando. Estos los compré de Foot Locker, me parece, porque los anduve buscando y no encontraba. Abajo les dejo el link correcto donde ordené esto para que no batallen. Ok, esto lo ordené de Amazon. Es, ya les enseñé un poco en el blog, pero la loca de mí, estoy segura que no dejé el link ahí ni nada. Son acondicionadores para el cuerpo. Sí, tal vez no han escuchado de eso. Si me siguen en el canal de vlogs, a lo mejor ya escucharon que les estuve hablando. He estado probando otros olores, tratándoles y la verdad este me ha gustado más. Es en el olor Coconut Oil y con B3. Y de hecho hasta ordené el mismo body wash para usarlo con este. La verdad sí, en la tienda es difícil de encontrarlos. Y compré este online en Amazon. Compré un set de 6, así que ya tengo para después porque huele bien rico. No se van a arrepentir. Pruébenlo, pruébenlo, pruébenlo. Hagan de cuenta que es como crema, pero después de bañarte ahí en la regadera, te pones en todo el cuerpo, te medio enjuagas y hueles riquísimo. Huele casi como la crema que traigo que es la de Brazilian, ¿qué era? Janeiro, la de la amarilla. Algo así huele. Si han olido eso, más o menos así y huele bien rico. Ok, esto también es de Amazon, me parece. Ordené una bata porque tenía una morada y dije ya, ya como que ya me cansé de esta. Tenía mucho tiempo con esta, así que agarré una bata nueva. De estas como peluchuditas porque ya tengo de las otras. Compré unas de skin. La verdad estuve viendo un montón de reseñas y viendo que fuera del material que me agradara viendo fotos y todo. Y esta me gustó porque se ve como más gruesa que las demás. Trae un gorro bien amplio. El color me gustó mucho. Este, como un gris, un charcoal, ¿cómo le llaman a este color? Me gustó bastante. Esa es de Amazon. Ordené una, creo que es esta, de Target. Viene con su cinturón. Bueno, voy a ver. No puede ser, ¿son iguales? Ay, no sé si estoy loca. Pensaba que esta era de otro color. Ok, igual le puedo regalar una, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. No estoy segura de los precios. Esta sí se siente un poco más gruesa, la de Target. Sí, más gruesa. Y esta la agarré XL. Usualmente cuando son cosas así como batas, vayan arriba una talla, dos tallas. Ok. Es que las dos me gustan. Ok, eso fue error mío. Pensé que había... Es que estaba comparando precios y no sé qué pasa ahí. Estaba comparando colores y precios y todo eso y se me cuatrapió. No. Acá tengo otro de Amazon. Falta y vaya a ser otra bata para mí. No. Ok. Esto. ¡Oh! Ya, me acordé. ¿Se acuerdan que Dailín antes tenía una chamarrita de estas bien bonitas así de peluche? Y pues siento que esta chamarrita va a servirle para la escuela, para salir por ahí. Y no sé qué talla le ordené, pero esta es de Amazon. Espero que... Dice que es talla 7, 8. Se me hace chiquita, pero vamos a ver. Igual si pueden ordenar más grande, mejor vayan más grande si están interesadas en esta. Porque si se me hace chiquita, ¿o no? Vamos a ver, pero de que está preciosa, está preciosa. Y va con muchas cosas, está bien bonita. Ok, miren, ya que ando aquí. Voy a enseñarles todo esto. Sí, yo creo ya sabes que me encantan los gorritos de este estilo que son... ¿Cómo se llamarán? ¿Bones? No. No tengo ni idea de cómo se llaman. Pero yo tengo unos para mí y luego se los quiero poner a Dailín y no le quedan así. Entonces le ordené unos. Este es rojo. Los niños a mí me encanta ponerles gorros a mis hijos. Yo en lo personal también siempre me ven con gorro. Me encanta usar gorros. Siento que le da un toque a tu outfit. Así como también te cubre del frío. Se ven padres. Le agarré uno rosita. Estos son para Dailín. Este color pues no puede faltar. Se estiran un poco. Entonces pienso que está bien. Estos se los agarré de la misma vendedora. Vendedor no sé. Y yo tengo rojo. Tengo uno como beige. Pero como me gusta combinar con la niña de vez en cuando. Así que según yo estos eran del mismo color. Cosa que no es. Creo que yo tengo uno que es más de ese color. Esto es para adultos se supone. Y estos sí están más. La calidad sí se ve diferente de estos. Yo creo ya me han visto estos gorritos muchas veces. Me encantan. Estos son para mí. Agarré este y este cafecito. Que para la temporada pues viene bien, ¿no? Y digo, me encantan estos. Ya sea como o si lo quieres de lado. Depende. Para Dailin le ordené esta chamarrita de Amazon. Vamos a ver si... Si le queda. Ok. Parece como de las de antes de México. No sé. Como tiene como bordadito aquí. Unas florecitas. Y es como de... ¿Cómo se llama este material? Gamusa. Como saben, Dailin para la escuela necesita muchas de estas mallitas. Y estuve calando unos. Le compré estas para la escuela, les digo. Le compré negras. Unos suéteres también por aquí van a salir que son para los uniformes de la escuela. Ella necesita usar uniforme en la escuela. Así que... Ustedes saben que es cosa de todos los días. Y le ordené unas cosas en Amazon. Y me salió más barato que ordenarlo de la página de los uniformes. Ahí sí los dan como el doble de caro. Así que mejor los ordené online. Esta también es de Amazon. Y es de Dailin. Creo que andaba en busca de batas para toda la familia. No. Le ordené esta batita. Se me hizo bonita. Como para después de bañarse. Se tenía una rosa, pero ya no le queda. Ya está creciendo. Ya está larga. Así que le agarré esta suavecita. Ok. Acá tengo... Tengo más paquetes de Amazon. Les digo que son más cosas de Amazon que de nada. Oh, acá salgan más cajas. Oh, ok. Esto... No sé para cuándo se lo quiera poner. Pero miren qué hermoso vestido. Estos desde el año pasado los había visto. Y no me animaba a comprárselo. Y este año sí le agarré. Miren qué hermoso. Con unas medias abajo. Luego sus manguitas. Y esto le va bien porque lo puedes seguir usando varios años porque está larga la manga. Esto sí. Preferible no meterlo a la secadora para que no se encoja. La verdad sí, muchachas. Me gustó mucho. Miren. Se ve bueno el material. Se siente bastante bien hecho. Me gustó mucho. Le ordené uno rojo también. No sé si aquí me va a salir. Esto sí me gustó mucho ese como vestidito. Ok, estas son sus playeras para la escuela. Le agarré una roja porque las otras que tiene ya se le están despintando. Creo que la agarré más. No estoy segura. Ahorita me deben de salir así. No sé si las aburro o les gusten estos tipos de videos. Compré unas mallas. ¿Saben qué? Sí. Ok. Oh. Si vieron estas fotos que les voy a dejar aquí. Esas mallas, muchachas, no son Gucci. Miren. Compré dos pares porque me imaginaba que se me iban a echar a perder. La verdad. La verdad no están nada caras estas. Como en 4 o 6 dólares. Pero si no te duran tanto. Me imagino que las Gucci son pues diferentes. Pero pues esta les digo por 6 dólares que quieres. La verdad se ven bastante bonitas. Yo me las puse como dos veces. Y luego se les hizo un agujero. Entonces pues ya ni modo. Pero sí. Como si tienen una sesión de fotos y no quieren gastar, no sé, 150 dólares o 200 dólares en unas medias de Gucci. Comprense estas. Ok. Acá vienen más. Oh. Son iguales mallitas para Dailin para la escuela. Acá está otra. Para sacarlas de una vez y ponérselas en su. Acá está. Pero en sus cajones. Oh. Esto es de otra cosa. Ah. Qué hermoso. Es un vestido de una página que encontré que se llama Bella Barnett. Algo así. Que son vestidos como para salir. Pero más este. Ah. ¿Cómo les digo? Más. Como de este material como grueso, faja. Y ordené unos cuantos. Pero sí les. Me gustaría hacerles un video como en el otro canal más especial. Pero me encantó. Me encantó este nomás de verlo. Siento que se ve bien elegante. Y esperen un video en el otro canal. Porque me llegó en. Como en esa bolsa. Y era para el otro video. Ok. Ahorita les enseño esto. Voy a abrir este paquete de Timmy. Muchachas. Siempre les platico de los productos de Timmy. Y sí. Trabajo con ellos. Así como cuando trabajo con ellos. A veces hago campañas de ciertas cosas. Pero de verdad que cuando les digo que me encantan los productos. Me encantan. Y yo también lo consumo. Y los compro por mi cuenta. Porque son productos muy buenos la verdad. Tengo. Años usando la mascarilla. De D-Tuff. Así que compré dos. Porque una. Se la quiero dar a mi hermana. Y la otra la quiero para mí. Así que. Esto es de Nordstrom también. ¿Qué es? Creo que estas son cosas para los niños. Ok. Para la niña Lupita no. ¿Qué es esto? Son unas mallas. Pero son Nike. Para mí. Según. Se me hacen chiquitas. A ver si quepo. ¿Saben qué? Si se ven chiquitas. Son M. De Nordstrom Rack. Ya me cansé. Se me están entumiendo mis piernitas. Este también es de Nordstrom. ¿Qué ordené? Ordené varias cosas de. Es que son dos páginas. Es Nordstrom y Nordstrom Rack. Este. Ok. Esto. Espérame. Oh wow. Oh miren. Ya tengo mi outfit armado. Uniformada. Agarré esta cachucha Nike. No sé en qué momento paró la cámara de grabar y se me apagó. Así que. Les vuelvo a repetir. Por si las no es que. Que estos suéteres vienen como un corte como que es como ay no murciélago que es como ancha la manga aquí y se ven bonito. Dice loose fit como flojito. Este lo ordené en talla M entonces sí. Acabo de abrir este paquete que no me acordaba que era y ven que los otros tenis que agarré para mí les dije que eran pensé que eran negros. Bueno estos son los que agarré que eran negros y ordené estos tenis. El negro no puede faltar. Me encanta el negro así que negro con blanco y son de los Air Jordan. Están hermosos. Me encantaron. Me encantaron. Acá está el otro. Ahí puedes comprar usados también me parece pero estos están nuevos. Miren o sea me encantan estos tenis que los que traigo son iguales. Saben que yo estoy ahí toda mal sentada nomás aplastando arrugando mis tenis. Eso es un pecado mortal para los amantes de los tenis. No puedes arrugar los tenis así. Estoy jugando. Esto viene de la website de Vans. Le ordené unos tenis a Dailin. Están bien hermositos. Oh mi niña. Estos tenis. Yo tengo unos iguales pero estos están más bonitos porque son como chanky. Son de plataformas. Se me hacen bonitos. Y creo que... Ok estos son por los Danielitos. Ay se me cayeron. Miren que hermosuritas. Porque me gusta que de repente use de estos zapatos así. Porque nomás mete el pie y listo. Vámonos. Hicieron bonito. Ok acá hay otros. Creo que estos son para Dailin también. Para la escuela. Rojos. Igual pero rojos. Ok estos no son de plataforma. Quiero que los diferencien. O si. No. No son. Como estos están más delgaditos la suela. Y estos más gruesos. En los de adultos se ve más delgado esto. Porque está más largo. Aquí no se alcanza a notar tantísimo. Y estos son para mí. Para aquí la señorona. A lo mejor ya me han visto estos tenis. Enfócate. Ya me han visto estos tenis antes. Eran los Jackie. Siempre los traía para todos lados. Y se me hicieron feos. Como si ven. No es completamente blanco. Es como tipo amarillito. Y creo que les cayó. Algo les cayó. Que se me mancharon de aquí. Como. Como chile. Mole. Pozole. No sé. Algo. Algo les cayó. Y se me hicieron feos. Así que. Con otros tenis me duelen los talones. Y con esos no. Cuando son así gruesitos. De abajo de la suela. No me duele. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Esto es de Amazon. Miren. Aquí viene. Oh. Es una faldita. Según yo. Para la escuela de Dailin. Pero se ve diferente. Diferente. Ok. Voy a ver si. Si se la puede. Poner o no. Porque se ve diferente. A las que usan. Aquí en la escuela. Voy a ver. Le ordené varias cositas. Así como. Para la escuela. Porque. Les digo. Todos los días. Y todos los días. No estoy segura. Es otro gorrito. Pero tiene. Como un brillito. Creo que. Si es para mí. Porque los de ella. Están bien chiquitos. Negro. Este es de tela. Es bien diferente. Del otro. Traigo como. Electricidad. En el pelo. Siento que se me paran. Le compré. Unos suéteres. Para la escuela. Porque. Todos los días. Tiene que usar. Un suétercito. Ahora ya. Con el clima. Entonces. Estos son los que usa. Y. Si. Azul. Acá. Creo que esta es. Otra. Camisa. Y luego. Como que. Es el color. Siento que se deslava bien rápido. Le agarré estas polos. Que son las que usan. Está completamente. Enana. Esta camisa. O sea. Adeline está delgadita. Pero. Oh si. Pues están chiquitas. Por qué ordené esta talla. Qué pasó. Ya tiene otras. Pero. Les digo. De todos los días. Y las lavadas. Y las lavadas. Se hacen. Feas. Le ordené. Estas. Todilleras. O calcetas. Así largas. De. También de ahí. De Amazon. Igual para la escuela. Estas. Camisitas. Blancas. También. Para la escuela. Porque. Todos los días. Se tiene que cambiar. Y ahora. Con el clima frío. Estas. Nos vienen bien. Porque. Es. Friolenta. Como yo. Y. Me dice que. Tiene frío. Y. No los dejan usar. Como otra chamarra. Como que no sea de la escuela. Entonces. Pues. Si pueden usar de estas. De manga larga. Así que le compré. Esas. Mmm. Ok. Estas son de las pecheritas. Que usa. Yo creo. Ya la han visto. En el canal de vlogs. Que. Usa. Este uniforme. Así. Y esta es una de las palitas. Que no tiene ella. Que le compré. Están bien bonitas. Están bien bonitos. Están bien bonitos los uniformes. Mmm. Estoy loca. Pero. Ya tiene muchos moños. Pero. Como que. Conforme fue creciendo. Le comenzaron a quedar chiquitos. No sé. Entonces. Había estos paquetes. En Amazon. Que están. Bien baratos. Como en 12 dólares. Por. No sé. Cuántos moños son. Miren. Viene. Negro. Están. Están bonitos. Me gustan como estos. Porque no son como. Como les digo. Como de niña chiquita. Ya no. Como ella ya está en una edad. Donde ya quiere un estilo diferente. Así que. Le agarré estos. Viene. Miren. Infinidad de colores. Hay unos que sí. Usamos. Seguido. Y otros que. Pues no tanto. Como. Estos rositas bajitos. Casi. No le. No le pongo. Pero miren. Como estos. Para el. La temporada. Blanco. Vienen hasta repetidos. Me parece. O qué. Sí. Miren. Como. Estos vienen repetidos. Para dos colitas. Tal vez. No. No son iguales. Son. Como. Mismas tonalidades. Pero no. Como estos. También podrían parecerse. Pero no son iguales. Los puedes despegar. Me imagino. Y. Como empalmarlos. Como para hacer. Tus propias combinaciones. Como es algo que. Pudiera. Hacer. Miren. Pero. Como que. Ya. 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 Está muy grande. Para hacerle. Así. Como. Moños. Saben. Como ya. Casi. No me quieren. Ni usar moños. De los que le pongo. Porque ya se siente grande. La señorita. Así que. Entre menos cosas. Mejor. Me acuerdo. Que es esto. Esto es para los tenis. Lo compré en Vans. Para ponerles. Para que no se les manchen. Es un. Resistente. Que. Se puede usar como. Para. El suede. La piel. El mesh. Nylon. Y muchos. Tipos de zapatos. Que. Lo voy a tratar. Si me siguen en el canal de vlogs. A lo mejor ya vieron. Que compré. Estas cosas. De. Ena. Se llama. Ya la usé. Y si me gustó. Este es el color. Que. Me encantó. Es el dark brown. 100% recomendado. No sé por qué. Me mandaron. Light brown. También. La verdad. No tengo idea. Se equivocaron. O qué onda. Última. Caja. Muchachas. Ya se me aburrieron. O qué. Tenía tanto tiempo. Guardando todo este cajerío. Si me siguen en el vlog. Ya saben. Ya vieron todo eso. Pero. Como otras veces. Toda la vida. Compro las cosas. Y. Y las. Abro a esas horas. Pero. No sé. Como últimamente dije. Me preguntan. Y luego no sé. Decirles. De dónde. Ordeno las cosas. O. No. No les platico. Dónde compro yo. O así. Y pienso que les puede servir. De repente. Eh. Estas cosas son. Eh. Cosas para los niños. Estos son de. Northstroke Rack. Les digo que es. Ah. Un poquito más económico. Que. La página original. Pero. Este. Más barato. Más caro que. Burlington y Ross. O por ahí. Pero tú escoges. Como lo que tienen ahí. Le agarré a Dailin. Este pantalón. Es champion. Y es talla S. Está bien. La verdad. Pensé que iba a venir. Grande. Muy grande. Es que ya es niña grande. Este. Este. Es. Yo creo también. Para Dailin. O qué. Talla S. Esto me queda. Hasta a mí. Pero. Como son suéteres. Pues son. Más amplios. Vamos a ver. Ya tengo rato. Que ordené esto. Ya no me acordaba. Muchachas. Qué onda. Esto. Es. Una. Chamarra. Oh. Miren. Qué hermosa. Es para Danielito. Qué. Es como chaleco. Con sus manguitas. Qué bonita. Este es Nike. Está bien bonita. El. El. Como. Acolchonadito. Está bien. 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 Bien bonita. Ah. Le agarré a Dailin. Unas. Mallitas. De. Champion. Y. Como para que vaya con ese. Le agarré este suéter. Voy a ver si no está muy grande. M. No. Está bien. Les digo. Les. Les digo que ya está grande. Amarillo con las letras moradas. Está bien bonito. Esto también es para Dailin. Me parece. Es un suéter. Para que vaya con el pants. Que primero les enseñé. Les digo que ahí pueden checar. Y encuentran como de este estilo de cosas. A un. Buen precio. Este. Para Dailin. Suéter Adidas. Moradito. Y. Pues más suéteres que nada. Verdad. Para el frío. Les digo que es bien friolenta. Llega de la escuela. Y se quiere poner un suéter. Y ya los que tiene. Le. Quedan como rabones. Cortos. Champion. Moradito. Y este otro se me hizo bonito. Como. Algo que ella usaría. Como de leopardo. Con las letras. Rosas. Esto que será. Es un suéter. Este es para Danielito. Este es talla 5. Aquí. Ya quería abrir este paquete. Desde cuando. Es de Stock X. Compré un gorro. Que. En cuanto llegó. Lo abrí por accidente. Y. Pues me lo puse muchachas. Yo creo que ya me lo vieron. Es de la misma. Miren como viene. Oh wow. Como viene esto pegado así. Supreme. Es de Stock X. La verdad se siente. Wow. La calidad. Como. Yo me quedé impresionada. Cuando compré estos. De Essentials. Pero. Este es otra cosa. O sea. Si les digo que está grueso. Está grueso. Mi mano. Se siente. Como una manita de bebé. Está bien suavecito. Está bien bonito. Se me hizo bien bonito. Me encantó. Ese con mis tenis. Tal vez. Unas mallas negras. Y mi gorro rojo. Con estos tenis. ¿Verdad? Pues bueno muchachos. Ojalá y no se me aburrieran. En este haul tan largo. Les voy a tratar de dejar. Todos los links. En la descripción. Así que. Traten de checarla. Abajo. Y díganme. Si les gusta. Este tipo de videos. A mí en lo personal. Sí. Porque me da emoción. Abrir los paquetes. Y acordarme. Lo que ordené. Hace un mes. Y así. Este. Pero sí. Ojalá y les guste. Y pues nos vemos. En el próximo video. No olviden checar. Links en la descripción. Suscribirse al canal. Regalarme una manita para arriba. Y las veo. En mi próximo video. Hasta luego. No olviden checar.